El pepflip ¡Bien! ¡Cagamos lo que tú quieras! ¡Brasa! 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 ¿Estás por aquí? Aquí tu hermano aplicándonos la pañita Ya llevo 5 días seguidos viendo tío, ahora no Vamos de récord, eh ¡Brasa! 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 Venga, ya está! Ya no tienes trucas Dime que entonces te vas a hacer Yo no tienes trucas ¿Te vas a hacer eso? ¿Te vas a hacer eso? ¡Brasa! Que te vas a hacer eso ¡Brasa! Sí, esto no puedes, esto solo te vas estos ya están jugando ¿Te vas? Te vas ¡Gracias! 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 ¡Geniale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.